A veces las grandes ciudades ingullen a los grandes monumentos del pasado, como ocurrió en estas naves de las Atarazanas. En Málaga pasó algo parecido. El teatro donde acudían sus ciudadanos hace dos mil años sufrió el desprecio de todos, hasta que al fin se inició su restauración. Hoy podemos ver allí uno de los mejores ejemplos de la península ibérica. Desde época fenicia, Málaga se perfiló como una de las capitales mediterráneas de la península ibérica. La ciudad ha crecido mucho desde entonces, y a veces lo ha hecho de espaldas a su pasado. El mejor ejemplo de ello es el monumento arqueológico que se está excavando bajo la corona mural de la Alcazaba. A mediados de siglo, este conjunto de ruinas extraordinario quedó sepultado por la construcción, paradójicamente, de la Casa de la Cultura de Málaga. Ya se había descubierto la parte por donde entraban los gobernantes romanos y al principio se pensó que era una de las puertas de la ciudad. Pero la aparición de las gradas despejó cualquier duda. En 1963, el arquitecto Francisco Pons dirige la primera gran intervención en la Cávea, o graderío, empleando piedra arenisca. Una segunda intervención, en 1996, completó el graderío contra Bertino, que fue sometido a pruebas de pigmentación. Estamos en el graderío del Teatro Romano de Málaga, donde hemos realizado una intervención arqueológica de investigación para conocer cómo era la parte alta del mismo, que era la gran desconocida. Posteriormente, se ha efectuado unos trabajos de restauración y de conservación de la Cávea y en lo que es la parte baja, a través del Instituto Anteluz del Patrimonio Histórico, se ha efectuado una serie de estudios previos para utilizar unos productos y consolidar lo que es la Cávea para su utilización. Aquí se ha realizado una limpieza superficial y se ha aplicado un consolidante para evitar los desprendimientos. Hoy, las matemáticas, aplicadas a la arqueología, son las mejores aliadas para descifrar este rompecabezas de piedra, recolocando gran parte de los sillares en su posición original. El objetivo es la nastilosis, es decir, reintegrar cada elemento original a su posición original. La Cávea del Teatro, en realidad, es un conjunto de semicírculos concéntricos. Si un sillar que nos aparezca en excavación conseguimos determinar el radio que presenta cualquiera de sus facetas, de una forma implícita, estamos determinando la grada a la que pertenece. Una vez conocida la grada a la que pertenece, sería un conjunto de ecuaciones matemáticas con relación a la secuencia estratigráfica y a la dinámica constructiva propia del teatro, la que nos determinaría el lugar exacto en el que se situaba dentro de esa grada. Otros detalles, como las irregularidades, las señales de las grapas o el tipo de piedra, confirman el lugar exacto donde debe ir cada sillar. Todos los que tienen estas marcas han sido colocados por esta fórmula. Algo que diferencia a este teatro de otros contemporáneos, es el estado de conservación de la orquestra y las gradas senatoriales, que tenían sillones donde se alojaban los personajes más importantes. Para que estos vieran el espectáculo, la escena se levantaba aproximadamente un metro. Y en este muro se desplegaba una rica decoración de mármoles digna de un lugar destacado. A sus pies se lee una inscripción que conmemora una remodelación del teatro. En el escenario, los arqueólogos se afanan por descubrir el sistema de entarimado romano. El teatro romano de Málaga se concibe en conjunto como un parque arqueológico integrado en la ciudad. Sin embargo, esta realidad contrasta con su accidentada historia. En torno al siglo III, comenzó a usarse como depósito para salazones, como demuestran los restos de pescado. Fue durante años cantera y basurero incontrolado, y en él se celebraron representaciones que burlaban la censura, donde vemos a un joven Antonio Banderas. Pasado y presente, son las dos caras de un monumento que parece narrarnos hoy, desde su ladera monumental, una larga tragedia, con final feliz. Música 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 Música